Es un honor, es un honor para nosotros también que desde Moca se traslade aquí a apoyar a nuestra gente también. Kelvin Pérez, gerente de Escocia Bank. Pero esta vez, y el año pasado también, el banco Escocia Bank con Kevin Pérez a la cabeza. Ha hecho lo mejor de impulsar y acompañarnos aquí también, de acompañarnos para que todo salga bien. Lo demás está por veces, vamos a competir y vamos a hacer las cosas bien para que regresemos con Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y tengo también la gallera y el tamborín con el monte de agua. Él es de Navarrete, su papá es de Navarrete. Y ahora hay que hacer la campaña de que nosotros vamos a ir al Senado. Es que no tenemos ni un Senado aquí con la Vista Dominicana. Exacto, él es dominicano porque no es. Tiene toda la posibilidad, entonces vamos reuniendo con las vidas de Moca.